Me llamo Maylin Hernández, tengo 28 años de edad y nací en La Habana, Cuba. Mi abuela fue la reina de belleza en los carnavales en Granma y desde pequeña me inculcó el amor por el arte y los certámenes de belleza. Crecí en una familia rodeada de música ya que mi mamá era pianista y a los 5 años a nadie le sorprendió que yo quisiera ser bailarina de ballet. Luché muchísimo por alcanzar este sueño y es así como ingresé en el Ballet Nacional de Cuba. A los 23 años la miopía severa me hizo someterme a una operación y tuve que tomar la difícil decisión de dejar de bailar. Mi mundo se me vino abajo. En ese momento tan oscuro y difícil para mí, encuentro refugio en el yoga que me salvó y me preparó mentalmente para seguir enfrentando la vida y seguir adelante. En el año 2021 llego a los Estados Unidos y como todos los cubanos venimos con ganas de comernos el mundo y echar pa'lante. Hoy por hoy me encuentro terminando mi maestría en psicología y es por esto que he creado una terapia innovadora aplicando todos mis conocimientos psicológicos y además fusionándolos con todo lo que sé de yoga, de meditación, de respiración, de expresión corporal y de danza para hacerles una vida más llevadera y que sean felices, que se sientan bien, que se sientan incluidos. Estoy aquí porque quiero aprovechar esta plataforma para construir una fundación que me permita expandir mi terapia y seguir ayudando a más y más niños que lo necesitan. ¡Gracias! 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 Hasta un próximo video. Bye, bye.